Sábados gigantes de un nuevo verano Sábados gigantes y un te van de la mano One more time Sábados gigantes y un nuevo verano Sábados gigantes y un te van de la mano A ver, ese aplauso muchachos, ¿qué pasó con ustedes? Una excelente figura y dos antecedentes más Actriz cantante Son las reseñas de nuestra próxima invitada Que junto al ballet de Karen Connolly Nos canta este título La noche está caliente El aplauso para Cristina Tocoro La Titina I love you, te quiero I love you, te quiero Dame un poquito de tu amor I love you, te quiero Porque me muero de dolor I love you, te quiero Dame un poquito de tu amor I love you, te quiero Porque me muero de dolor Por favor, por favor Dame un poco de tu amor De tu amor, de tu amor Que me muero de dolor Por favor, por favor Dame un poco de tu amor De tu amor, de tu amor Que me muero de dolor Dame un poquito de tu amor La noche está caliente La noche está caliente Igual de amor Dame un poquito de tu amor Y mi pasión Dame un poquito de tu amor Dime qué pasa con tu corazón Dame un poquito de tu amor ¿Qué nos pasó? Ya no hay más Si no estás Necesito tu calor Ya no hay más Vuelve ya Se me arranca el corazón Ya no hay más Si no estás Necesito tu calor Ya no hay más Vuelve ya Se me arranca el corazón Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh I love you Te quiero Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh I love you Te quiero Dame un poquito de tu amor La noche está caliente Igual de amor Dame un poquito de tu amor Y mi pasión Dame un poquito de tu amor Dame un poquito de tu amor Dime qué pasa con tu corazón Dame un poquito de tu amor ¿Qué nos pasó? Por favor Por favor Dame un poco de tu amor Dame un poquito de tu amor Que me muero de dolor Ya no hay más Si no estás Si no estás Necesito tu calor Ya no hay más Vuelve ya Se me arranca el corazón Por favor Por favor Dame un poco de tu amor Me tomo Me tomo Me tomo Me muero de dolor Muy bien, Titina Muy bien, Cristina Tocco La noche está caliente Era el título Ahora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video